Hola, 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 hola. ¿Alguien me puede escuchar? Hola, 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 hola. Ahora, ¿alguien me puede escuchar? Repito, ¿alguien me puede escuchar? Ay, 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 señores. Ay, ay, ay. Lo voy a volver a repetir otra vez porque veo que hay mucha gente hablando y siguen hablando. Y como que no me están diciendo. Dross, te podemos escuchar. Dross, te podemos escuchar. No me están diciendo nada. Será que hay un retraso de cuatro pares de cojones aquí en esta vaina. A ver, déjame presionar refresh otra vez. Coño, vale, pero YouTube, ¿qué mierda te está pasando a ti? Ajá, creo que ahí está. Vamos, coño, díganme. Díganme si me pueden escuchar. Díganme si me pueden escuchar. La puta que los parió. La puta que los parió. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ajá, yo creo que me pueden escuchar, ¿no? Yo creo que me pueden escuchar ya. Aló, hola, 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 hola. Creo que sí. Ah, no se escucha. Coño de la madre. Un minuto. Ya va, ya va, ya va. Coño de su madre. Coño de su madre. Coño de su madre. No me lo puedo creer. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? ¿Hola? Hola. Hola. Ay, coño de su madre. Coño de su madre, YouTube. Todo esto es culpa de YouTube. A ver, ¿me pueden escuchar ahorita? Coño de su madre. A ver, chicas, chicos, por favor, díganme. Díganme. Díganme si me pueden escuchar. Díganme si me pueden escuchar. Es más, ya va, dame un segundo. Ya va, ya va, ya va. Ahora sí me pueden oír. Coño de la madre. ¿Me pueden oír ahorita? Qué cagada de mierda. Qué cagada. Ahora creo que sí me pueden escuchar. Ya va, vamos a esperar a que termine un minuto la publicidad y ahorita sí vamos a estar todos aquí en esta vaina. Coño, no puede ser. Qué ladilla. YouTube, me cago en ti. YouTube, me cago en ti, YouTube. Ok, ahí estamos. Díganme si me pueden escuchar ahorita, por favor. Por favor. Se ve, pero no se escucha. A ver, ya me pueden oír. Díganme si me pueden escuchar. Voy a esperar a que se refresquen los comentarios para ver. Voy a esperar a que se refresquen los comentarios. Ahora sí hay algo. ¡Coño, por fin! ¡Por fin! Coño de la madre. Amigas, amigos, les pido unas disculpas por haber tardado tanto en comenzar. Pero ¿sabes qué? YouTube, YouTube a veces, no siempre, pero a veces se la come. YouTube no siempre, pero a veces, no todas, pero sí muchísimas veces, se la come. Entonces ellos cambiaron completamente todo el mojo, toda la verga para poder transmitir en vivo. Y yo estoy aprendiendo sobre los pasos. Por eso es que no había hecho un drosorama en tanto tiempo, porque ya me había pasado con el delfín del mundo, que era más delicado que este. El coño de tu madre, YouTube. Qué manera de joder tanto. Pero bueno, tampoco así. Fueron seis minutos de retraso. Gran vaina. No empiecen como el troll. No dejaste esperando una eternidad. Eres una mierda. Eso no se le hace a los fans. Bueno, amigas, amigos, quiero que sepan que es un inmenso placer para mí que estén acá. Les quiero dar las gracias por estar presentes. De verdad, quiero que sepan una cosa. El drosorama es algo que se goza una bola, una bola y parte de la otra escuchando en vivo. Porque es una fiesta. Todo el mundo está en jolgorio. Todo el mundo está jodiendo. Todo el mundo está riéndose, divirtiéndose, haciendo de todo. Pero si no alcanzaste a verlo en vivo, no importa. No importa. No por eso tu experiencia disminuye, coño. Veme. Ve la versión grabada de este video. ¿Verdad? Sin ningún problema. ¿Saben por qué? Porque tenemos una cita muy especial hoy. Les voy a explicar a qué viene. ¿Ustedes se acuerdan? Octubre, el mes del terror. La edición, la segunda edición, la del año pasado, 2012, el supuesto año del fin del mundo, según los pelotudos que creen en las teorías de conspiración. Bueno, hubo un error en YouTube, ¿no? En el que había un lag. Coño, esa palabra se está haciendo famosa este mes. Es un lag muy grande. Y yo dejé de subir los horror-oramas. Y yo había hecho uno de libros, otro de películas, y me faltó el de los videojuegos de terror. Un drosorama de videojuegos de terror. Y esto, aquí y ahora, es el desquite. Es el desquite. Quería hacer este programa. Los mejores videojuegos de terror los voy a recomendar aquí y ahora, con imágenes. Tú te estabas preguntando, coño, ¿cuáles son los mejores videojuegos de terror que yo puedo jugar por internet? Por medio de mi computadora, por medio de mi PlayStation 2, por medio de mi PlayStation 3, incluso de tu Xbox. O inclusive, hasta del Dreamcast y del PlayStation 1. Todo te lo voy a recomendar aquí. Los mejores juegos de terror que han existido. Una edición especial en el que vas a salir con un almanaque comprensivo de lo mejor que tiene el horror para ti en cuanto a juegos de video. Espero de corazón que lo disfruten. Todos estos juegos yo los he jugado y por todos estos juegos yo puedo poner las manos en el fuego. Si alguno no lo ha jugado, que salga en la lista, es porque me lo recomendó una amiga o un amigo que sabe mucho. Y por el que yo, además, también, vuelvo y repito, pongo las manos en el fuego. De aquí no sales sin que te quede las escarpias del culo frías. Frías. De aquí vas a salir con un trauma que vas a recordar incluso posiblemente en tus últimos días de vida. Así como una anécdota vieja, coño, aquella vez que el hijo de puta de Dross me asustó, coño de su madre, Dross, vale. Me asustó. Y todavía no me olvido de eso. Bueno, yo no te voy a asustar. Los juegos te van a asustar. Yo te los recomiendo. ¿Ok? Muy bien. Antes de comenzar, quiero decirles una cosa. Hay un tema sobre el que necesito hablar porque van a ser muchas preguntas y es mejor dilucidarlo de una vez. ¿Verdad? Creo que es lógico. Ustedes se habrán dado cuenta de que volví a dar de baja el video de Justin Bieber por una cuestión muy sencilla. Un amigo mío que sabe mucho de derecho, ¿no? Me comenta que es posible que el video en cuestión me dé problemas. Así que yo quiero consultar con varias personas que saben sobre este tema para ver si lo puedo volver a subir, o si, perdón, si lo quito del privado o si lo doy de baja y me imagino que quedará para un DVD de Dross de videos picantes, los mejores videos de Dross, los videos más picantes de Dross. Es lo que yo siempre digo, amigas y amigos. Tú puedes ser troll y tú puedes ser todo lo negativo, lo transgresor que tú quieras, pero da la cara. Yo doy la cara. Sin embargo, hubo este problema, hubo este problema que me parece injusto porque es jugar con la libertad de expresión, ¿me entienden? A veces, desgraciadamente, la justicia se mete en el camino de la libertad de expresión. Y me da un poco de rabia porque yo quisiera vivir en un continente donde yo pueda jugar con las mismas reglas del juego que otros países donde entienden un poco mejor este asunto de la democracia, ¿no? Por ejemplo, en South Park, Cthulhu, el que mostró los tentáculos de Lovecraft, yo creo que aquí todas y todos sabemos quién es, ¿no? No es sorpresa. Salía matando a Justin Bieber. Y en South Park también aparecía Martha Stewart y Winona Ryder, si creo que era Winona Ryder en la película de South Park. Más grande y uncut, bigger, longer, uncut. Salía lanzando pelotas de ping pong por la vagina. A mí me gustaría saber si yo aquí, en este continente, tanto en mi país como en el país que estoy viviendo ahora, que los amo, los amo, en este continente que quiero mucho, yo podría hacer eso mismo. A mí me gustaría saber si yo puedo hacer una animación con una vedette famosa argentina lanzando pelotas de ping pong por la vagina sin que me demanden. Sin que alguien deje de entender que eso fue un chiste, aún advirtiéndolo debidamente. Bueno, no sé. Si aquí hay alguien de la audiencia que estudia Derecho y que por favor sea de Argentina, porque si no es de Argentina no me va a servir, de verdad. De nada me sirve con que sea alguien de Perú o de México. Si aquí hay alguien de Argentina, su papá es abogado, o tú estudias Derecho y estás en un semestre avanzado, contáctame porque quisiera saber, quisiera mostrar el video a alguien, a un abogado, y preguntarle, coño, no es justo que yo tenga que censurarme mi propio material. Más cuando yo estoy advirtiendo que es broma, más cuando también estoy advirtiendo que no lo deberían ver menores de 18 años. Si lo ven menores de 18 años, eso ya es problema de los padres, ¿no? Y la libertad que le dan a sus hijos por internet. Pero bueno, si alguien aquí tiene un papá o una mamá abogada, que por favor me contacte para que me asesore. Y le pido perdón de antemano por el abuso, porque sería un asesoramiento gratis. Pero, caramba, quiero saber por qué. La verdad que da un poco de rabia esto, que la estupidez venza, ¿no? Cuando se supone que ya en este continente, vuelvo y repito, deberíamos tener bastante comprendido y entendido esto que se llama libertad de expresión. El concepto de sátira, de ironía, de sarcasmo. En fin. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a hacer una mención especial a los comentarios estúpidos del día. Sí, señor. A los comentarios estúpidos del día. A la vergüenza. A los comentarios más vergonzosos. A los que van a pasar por la puerta trasera de YouTube, como los ridículos que se quieren hacer los graciositos porque creen que nadie los está viendo. Pero yo los vi. Muy para su desgracia. Primero y principal. Kaede Rucagua. Muy bonito lo que estás escribiendo, Kaede. Muy bonito. Me imagino que a tu mamá y a tu papá les encantará ver lo que tú haces por internet con esa computadora que te compraron, que seguramente es bastante cara. Lo que hace el tarado del hijo y lo que anda diciendo. O quizá los deseos que expresan. Kaede. Si esos son deseos que tú expresaste de buena fe, te pido disculpas porque al cuerpo hay que darle lo que pida. Sin discriminación. Grunge Arc. Grunge Arc. Dross, me das a tocar tu hermoso cabello, puntito, 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 puntito. Púbico. Muy gracioso, Grunge. Muy gracioso. Guau. Mira las guarras, las estupideces en las que se gastan. No les da pena. Debería darles vergoña. Guarros, cochinos, sucios. Eso no se hace. Mal hecho. Bueno, ya está. Primero, quiero comenzar con videojuegos de horror que se pueden conseguir a través de internet. Juegos fáciles, juegos accesibles, juegos de flash. ¿Ok? A los que tú puedes abrir otra ventana y jugar desde ya. ¿Cuáles son los mejores juegos de horror de internet? Y estos son dinamita. Empezamos pisando fuerte. En primer lugar, The House y The House 2. Lo voy a escribir acá. Mira, lo voy a escribir acá. Para que todos lo vean y lo anoten. Lamentablemente el creador no sacó The House 3. O por lo menos no lo ha hecho todavía. Muy mal. De verdad. Debería hacerlo. Debería hacerlo. The House y The House 2. Búscalo en Google. Busca cualquiera de los dos. En tu navegador preferido. Jueguito de internet. Pero asustan que da gusto. Y el inglés que necesitas saber para jugarlos es muy básico. Así que no te preocupes. Siguiente en la lista. ¡Ay! Este no puede faltar. Hotel 626. Como hotel en inglés. Se escribe del mismo modo que en español. Creo que va a ser más fácil para todo el mundo. Hotel 626. ¡Buenísimo! Eso sí. Me parece que para jugarlo tienes que hacer reservación en la página web. Reservación porque ellos quieren que tú los juegues a las 12 de la noche. Quieren asegurarse de que sea medianoche cuando tú lo pruebes. Eso es que te van a decir. Tienes reservación para las 12. Y a las 12 empieza el juego. Conecten el micrófono porque lo van a necesitar. El juego es bueno. Yo hice un video. Yo de todos estos juegos que estoy recomendando he hecho videos. Porque si no, no hay integridad a la hora de recomendar. Yo no puedo hacer una búsqueda por Google y recomendarte este jueguito porque sería muy forro y muy falta de respeto de mi parte. Tengo que recomendar cosas por las que yo pongo las manos en el fuego. Y por Hotel 626 la pongo. Y de los mismos creadores de Hotel 626 está Asilo 626. Asylum 626. No es tan bueno como el hotel y por eso es que ni siquiera lo voy a recomendar abiertamente acá. Por eso es que ni lo voy a recomendar abiertamente acá. Pero si Hotel 626 te gusta mucho Asylum, Asilo en inglés. Asylum 626 es muy bueno. Vamos a seguir con otro juego. Algunas personas dicen que esto no es un juego de internet sino de PC. Porque es muy pesado y muy complejo. Así que si el juego es de PC me perdonarán. Pero se puede conseguir por internet y se puede bajar. Amnesia. Coño, amnesia. De cuatro pares de cojones amnesia. De cuatro pares de cojones amnesia. Me lo recomendó un amigo que sabe mucho y que dice que aterroriza. Algún día lo voy a jugar y me voy a grabar. Todavía no. Todavía no. Pero acuérdense que va a haber especial de Halloween 2013. Amnesia. Amigas, amigos. Según me recomienda un amigo de confianza. Te vas a cagar encima, sin reparo. Va a ser una violación a tus nervios este juego. Proseguimos con otro que también es de muy fácil acceso. ¿No? Y que me lo recomendaron mucho para colocar en esta lista. Todavía no lo he jugado. SCP. Yo jugué el Containment Bridge. El Containment Bridge. ¿Se acuerdan? Ese fue el que jugué. Pero este SCP es uno que según me cuentan toma lugar en unas escaleras. Y dicen que es bueno. Y dicen que es muy bueno. Amigas, amigos. Si la transmisión llega a fallar, por favor pongan refresh. ¿Ok? Refresh. Bien. Ok. ¿Por dónde iba? SCP. Dicen que es muy, muy bueno. Muy recomendable. Muy apetecible. Ahí lo tienen. SCP. Y por último, por último, ¿no? Esto yo no les tengo mucha fe, pero hay gente que se asusta. Hay gente que se asusta con ellos. Todos los jueguitos de Slenderman. Todos los jueguitos de Slenderman. En el asilo, en la prisión, en la casa, en el bosque, en donde sea. Todos los jueguitos de Slenderman. Hay alguien que me está diciendo. Alfredito jugó Amnesia. Mi amigo Alfredito lo jugó. De hecho, ahora que recuerdo, Alfredito me lo recomendó también. Así que sí. Bien recomendado. Pero bueno. Estamos hablando de Slenderman. Ustedes saben que yo ya he jugado dos juegos de Slenderman. También jugué el de los Teletubbies. Los dejo de último. Asustan. Pero comparado a lo que ya he puesto en esta lista, no es nada. Y si acabas de llegar al video y te perdiste los primeros 19 minutos, no te preocupes porque puedes ver la versión grabada que voy a poner luego. Tranquilo, tranquilo. Calmen las tetas. Calmen las tetas. No, no, no. Dejen los pezones nerviosos. Calmen las tetas. Chicas y chicos. No empiecen. ¡No! ¡No! ¡Acabo de llegar! ¡No! ¡Mi vida está arruinada! ¡Me perdí! No, tranquilo. No se van a perder un carajo. No se van a perder un carajo. Hemos llegado al final de mi recomendación personal de videojuegos de terror por internet. De fácil acceso. Vamos a pasar ahora al siguiente nivel. Pero antes, les quiero pedir una cosa. Sean generosas. Sean generosos. Denle me gusta. Ustedes ven ese pulgar arriba. Denle me gusta al video, por favor. Denle me gusta, coño. Mientras más me gusta, tengan más años de vida para seguir jugando los juegos del futuro. Que causen erecciones o vibraciones en esos ovarios. Coño, joder, verga, puta, cojones. Sí, señor. Sí, señor. Denle me gusta. Colaboren con la patria. Y luego de esta pequeña interrupción comercial, vamos a continuar. Ahora, vamos a pasar al siguiente nivel. Acabamos de hablar de los juegos de fácil acceso, de internet. Ahora vamos a poner los juegos de PC, de computadora. Y aquí hay uno que no es totalmente de terror, pero merece estar acá. Merece estar acá porque ha dado muchísimos sustos y porque el shock value es enorme. Pronuncé la palabra value como el culo, pero ustedes me entienden, mi tierno público. Doom, el primero. El segundo es bueno, pero ya es un embole pasarlo sin los códigos, sin los cheats. El primero se puede pasar muy bien sin cheats. Y es un juego jodido, un ultra clásico. Es como decir el exorcista. Puede llegarte a asustar, puede poner muy nervioso. Acuérdense, hay varios tipos de miedo. Uno es el shock, como los screamers, ¿ok? Y el otro es ese horror psicológico que te perturba poco a poco hasta hacerte de la mente un culo. Doom es uno de esos. Porque se te pueden acabar las balas, porque tienes a un cacodemonio atrás, porque no sabes cómo terminar esto, porque estás perdido en los laberintos del infierno. Hay que ponerlo. Es un tremendo juegazo. Es un tremendo, tremendo, tremendo juegazo. Chicas y chicos, de verdad. Sería una falta de respeto no colocarlo. Vamos a seguir con otro. Otro que es también bastante fuerte. Y es de la misma escuelita de Doom. Oh, sí. Alien vs Predator 2. Si ustedes jugaron el arcade, el arcade en 2D, eso es un juego divertidísimo. Pero yo les estoy hablando del 2. El que ya es First Person Shooter, tipo Doom. Un juego que te va a dar bastantes sustazos, ¿eh? Bastantes sustazos. Y se puede bajar por internet. Hasta ahora, Doom lo puedes conseguir por internet. Este también lo puedes conseguir por internet. Buenísimo, chicas y chicos. Buenísimo. Aquí va otro de computadora que es excelente. Me lo recomendó una querida amiga. Por quien, como ya es usual, pongo las manos en el fuego. American McGee's Alice. ¿Ustedes se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? Por supuesto que tienen que saber qué es, porque si no, has estado viviendo en un ñoqui. Olvídense. Parece ser que un estudio muy talentoso de creadores de videojuegos hizo su propia versión del viejo cuento de Alice, pero versión creepypasta. Versión ultra creepy, perturbadora, sanguinaria. Muy shock. Y está recomendadísimo. Hace poco salió la segunda parte. Quizá quieras comprar la segunda parte porque es un juego moderno y pesado. ¿Ok? Pero la primera creo que la puedes conseguir fácil, ¿no? Por los lugares oscuros de la red. Y si te gusta, bueno. Pero sé que te va a gustar. Sé que te va a gustar muchísimo. Vas a querer jugar el 2. Aquí va otro. Otro, 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 otro. Ay, este lo van a conocer más. No porque conozcan realmente el juego, sino porque sencillamente, sencillamente, saben quién es el creador y saben quién es el monstruo. Oh, sí, vamos a encajarlo un poco mejor en la pantalla. Ok. Ahí está. La llamada de Cthulhu. Los rincones oscuros de la tierra. Uno de los mejores juegos basados en la mitología lovecraftiana que existen. Todos los entendidos y todos los fans del metaverso de Howard Phillips lo tienen como uno de los mejores juegos que hay. En este aspecto. Y un gran, gran título de terror. Recomendadísimo, chicas y chicos. Chicos y chicas. Chicas y chicos, perdón. Las mujeres van primero. Recomendadísimo. Muy, muy buen juego. Aquí va otro. Otro que, según dicen, es jodido. Es jodido y parece ser que inspiró a un famoso creepypasta. stalker. La sombra de Chernobyl. Stalker en inglés quiere decir acosador. Acosador, la sombra de Chernobyl. Dicen que es muy bueno. Dicen que te puede perturbar bastante. Que es muy, muy impactante gráficamente. Denle una oportunidad. Denle una oportunidad porque dudo, dudo que se arrepientan. De verdad. Gran título de terror. Y aquí va otro. Que ya veo que alguien lo estaba recomendando en la caja. En la caja de comentarios. Vi que alguien lo estaba recomendando en la caja de comentarios. Y me dio satisfacción. Porque dije, bueno, ya le voy a dar el gustazo de ponerlo. Estaba en mi lista. Por supuesto que lo tengo que recomendar, papá. Penumbra. La plaga negra. Penumbra la plaga negra. Muy buen juego. Muy buen título. Te vas a cagar encima. Andrés Vertora me dice. Ese juego de Alicia es genial. Pero por supuesto, papá. Estoy recomendando la crema y nata de los juegos de video de horror. Tienen que anotar, coño. Y este que estoy poniendo aquí ahora es muy bueno. Penumbra la plaga negra. Oh, sí. Creo que les va a encantar. Hay un tal Inquisit. Inquisit. Dete que dice. Deja de hablar de juegos ya. Pero cabeza de huevo pelotudo. Si este es un drosorama dedicado a los juegos de horror. Estás en el lugar inadecuado, papá. Este es un video dedicado enteramente a los juegos de terror. ¿De qué coño estás hablando tú? Hay que ponerte dos ojos en cada nalga para que veas la cagada que estás poniendo. Estamos en un simposio de videojuegos de terror. Y nos despedimos con Black Plague. Chicas y chicos, vamos ya a terrenos un poquito más complicados. Les explico. Les he hablado de juegos de computadora. De juegos que ustedes pueden adquirir con una tremenda facilidad. Pero ya vamos a los videojuegos de consola. Y voy a comenzar por PlayStation. ¿Por qué? Porque PlayStation tiene algunos de los mejores juegos de terror que existen. No PlayStation 2, no PlayStation 3. PlayStation 1. PlayStation 1. Algunos todavía eran bebés cuando esta consola estaba de moda. Todos los que vinieron de la escuelita de Final Fantasy 7 de Metal Gear Solid 1 saben a qué me refiero. Quizá con las computadoras modernas sea fácil emular juegos de PlayStation 1. ¿Verdad? Estoy yendo en orden. Es posible que se puedan conseguir ISOs de estos juegos para que los jueguen desde su computadora con emuladores de PlayStation. ¿Bien? Ok. Primero y principal. Y es una manera bellísima de inaugurar esta lista. Y si no lo pongo, era para matarme. Era para sentenciar que yo no soy un carajo. Pero sí sé. Y por eso lo pongo. Silent Hill, el original. El primer Silent Hill. El primerísimo. El que lo empezó todo. Es un juego de PlayStation 1, damas y caballeros. Un juego de PlayStation 1. Más nada. Más nada. Tremendo título. Muy difícil. Eso sí, porque los Silent Hill viejos eran dificilísimos. En especial el primero. Jodido como él solo. Pero si quieres iniciarte, embarcarte en un viaje del juego que lo empezó todo, ahí lo tienes. Silent Hill 1. Vamos con otros ultraclásicos. Otros juegos que van a emocionar a los ya mayorcitos de la audiencia porque los han jugado y saben qué son. Resident Evil 1, 2 y 3. Oh, sí. Pero por favor. Ustedes saben que yo tengo el inmenso orgullo, el inmenso honor de tener Resident Evil 1 original. Bueno, gran título. Pero el 2 y el 3 también cuentan porque era la época en que Resident Evil era survival horror puro y duro. Ahora se convirtió en acción. Juego de acción. Acción con horror. Pero la acción y el horror, a menos que estén llevados de la mano por alguien muy competente, por ejemplo James Cameron en Alien 2, ya es un poco en joda. Lo interesante es el thriller y el horror, el suspenso y el horror, que es lo que más asusta. Pero Silent Hill 2 y 3 son survival horror, tienen mucha acción, pero asustan. Los juegos cuagesimales de zombies. Muy, muy recomendables. Ojalá los puedan, los puedan emular. Vamos a algo que es más de culto, ¿no? Ya es, esto es survival horror puro. Y muy poca gente en esta audiencia va a saber qué es. Me emocionaría mucho si alguien, si alguien sabe de qué estoy hablando. De. Y al lado le coloco, entre paréntesis, la compañía creadora, la vieja Aclime. Creo que Aclime ya quebró, ¿no? Ya no sigue más Aclime. Coño, qué grandes juegos tuvo Aclime. Guau. Guau. Mira, Capcom, Konami, Aclime. O sea, el Triforce de los viejos tiempos. Pero bueno. D, un videojuego de Aclime. ¿No? Hace mucho que no escucho de Aclime. Gran survival horror. Es bien bueno. Es bien, bien bueno, chicas y chicos. Alguien me está diciendo que me escucha bajo. Sube el volumen, papá, porque yo le di al micrófono todo lo que pude. Y si llego a colocarle más, le voy a reventar los tímpanos a todo el mundo. Eso es al final para el coño, ¿no? Ahorita. D, hay otro que ya es mucho más famoso, que ya es mucho más popular, que todos los que saben de horror lo conocen. Por supuesto, pero papá, Clock Tower, la torre del reloj. Clock Tower se hizo famoso en su tiempo. Primero porque era muy buen survival horror para la época, pero porque el monstruo, el monstruo de Clock Tower. Oh, jodidísimo, jodidísimo ese monstruo. Aterrorizante ese monstruo. Y bueno, fíjense que PlayStation era una cita obligada, a pesar de ser algo muy de antaño, ¿no? Bueno, para cosas de antaño ya puse Doom, pero digo, tuvo varios de los mejores juegos de horror de todos los tiempos. Y todavía sigue, y todavía sigue, todavía da para más. Hay otro juegazo, no es tan conocido, no es tan popular como Clock Tower, pero hay que ponerlo porque es una falta de respeto dejárselo por el camino. Es una cita obligada. Es como hablar del cine del terror y olvidarte psicosis, el coño de tu madre, chico. No puedes hacer eso, o sea, no te lo puedes dejar por fuera, ¿no? Por más que no te gusten los clásicos. Aquí está. Ni más ni menos. Alone in the Dark. Solo en la oscuridad. Por favor, no seguíen por la película del apestoso Huebol. Del peor director de la historia. Mucho peor para mí que... Coño, vale, ¿cómo se llamaba este director? El... ¡Ed Woods! Mucho peor que Ed Woods, pero con diferencia. No seguían por él. Los juegos, por lo menos, los primeritos fueron buenos. Alone in the Dark. Y quiero dejar ya el universo PlayStation. Ahora nos vamos a meter con los juegos más modernos de PlayStation 2. ¿No? Ya aquí entran los chicos de la audiencia. Ya van a saber de qué estoy hablando con todos estos ejemplos. Pero quiero dejar PlayStation con un capricho personal. Un juego que conoceré el 1% de las 10.000 personas que nos están escuchando ahora. El 1%. LSD. Un orgullo. Hablar de este título. Y conocerlo bien. Es un juego que no tiene historia. Que no tiene propósito. Es simple y llanamente meterte en un simulador de sueños. Resulta ser que el que creó este juego es una persona muy quemada de la cabeza. Y él se puso a escribir sus sueños desde que era joven. Y ya para la edad de 40 años tenía todo un libro. Un almanaque de sueños. Y sus sueños son tan bizarros en el sentido anglosajón de la palabra. Tan locos. Tan demenciales. Tan extravagantes. Tan rocambolescos. Que hizo un videojuego. Y Sony dejó que lo hiciera. Y algunos de los sueños te van a asustar una enormidad. Como estar caminando debajo de un puente de noche y ver a una mujer colgada. En serio. Y se supone que esos sueños son reales. LSD. Un capricho personal. Vamos ya al universo PlayStation 2. Ya aquí es un poco más difícil emular dependiendo de la computadora que tengas. Pero confío en que la mayoría tendrá todavía estas consolas en casa. Y si las tienes, es menester que te consigas estos juegos. Oh, por supuesto. Silent Hill 2 y 4. Muchas personas se van a poner ahora a la defensiva, a la ofensiva, a las patadas, en el culo, las bolas, las nalgas, conmigo. ¿Dónde coño está Silent Hill 3? No lo puse porque Silent Hill 3, a mí la verdad personalmente, chicas y chicos, esta es una lista muy personal. No me dio tanto miedo. El 3 ya para mí es más un juego tipo acción. Pero no me dio tanto miedo. Silent Hill 2 y 4. Quizá el 4 no te haya gustado tanto. Pero visualmente es un juego muy poderoso. ¿Gusta admitirlo o no? Silent Hill 2 y 4. Oh, grandes, grandes juegos de horror. Yo lo recomiendo. Silent Hill 4 también se llama Terrum. Silent Hill 2 tiene un pedigree enorme porque fue el juego que estrenó a Pyramid Head. Y Silent Hill Terrum es personalmente mi favorito de esta franquicia. Y yo lo recomiendo una enormidad, con una historia de puta madre. De puta madre. Fernando me está recomendando. Fernando Mann me está poniendo en mayúscula un juego. Ya va papá, ya voy para allá. No creas que se me olvidó ese juego. Ya va. Ya va. Primero hay que recomendar otro que no trata sobre nada paranormal. Pero que te va a asustar más que muchos que ya hemos puesto. Un juego para adultos. Y un juego que solamente tienen que jugar personas que estén bien de los nervios. Porque el sustazo que te puede llegar a dar este título es de leyenda. Lo tiene todo. Shock y terror psicológico, pero al máximo. The Rockstar, la casa creadora de Grand Theft Auto. Ya con eso te tienes que decir que el juego es muy bueno. Y yo lo recomiendo. Yo lo jugué precioso. Precioso. Manhunt. ¿Saben qué quiere decir manhunt en inglés? Cacería de hombre. Cacería humana. Sería la traducción más educada. Más apegada a la historia. Manhunt. Lo recomiendo muchísimo. Pero muchísimo. Chicas y chicos. Sanguinario como el solo. Y de horror puro y duro. Muy en especial hacia el final. Donde ya no puedes más. Tremendo título. Manhunt. Recomendadísimo. Mira, un especial de la casa de Dross. Un especial de la casa mío. Y aquí vas para darle el gustazo. El gustazo a mi amigo Fernando Mann. Aquí viene. ¿Cómo creías, Fernando, que yo me iba a dejar esto por fuera? Jaña. Paciencia, por favor. Fatal Frame. Coño de la madre. Fatal Frame. Pero por supuesto. Para mí, Fatal Frame. Hay gente que dice que es mejor que Silent Hill. Que la franquicia de Silent Hill en total. Yo digo que no. Porque Silent Hill es otro tipo de horror. Mientras que Fatal Frame se enfoca más en el terror nipón. En el terror asiático. En el terror oriental. Silent Hill es más terror occidental. Terror de los hombres de acá. Pero Fatal Frame es muy buen título. Es muy buen título. Yo puedo poner las manos en el fuego por el 2. Que lo jugué. Para cagarse encima. Todo el puto juego va a estar así. La gente que se queja. Ay, no, estos videos de terror me sustan mucho. Viste historias de terror. No los jueguen. No los jueguen. Porque este juego es para hombres. En serio. Para machos o para mujeres con los ovarios de oro. Bien colocados, carajo. Que tienen sangre de Teniente Ripley. Fatal Frame. En especial el 2. Oh, sí. Ya vamos a abandonar el PlayStation 2. El universo PlayStation 2. Con un título bastante bueno. Un título muy obscuro. Y me perdonan el juego tan estúpido y tan imbécil de palabras. Obscure. Se llama Obscuro el juego. Pero es muy bueno. Es uno de esos tantos, de esas tantas joyas japonesas. Conocidas y sobre todo sin conocerse. Que yo mismo no conoceré. Pero este sí lo conozco. Porque me lo recomendó un buen amigo. Obscure. Es un survival horror que se desarrolla en una escuela. Completamente. Buen título. Buen horror. Oh, sí. Hay un tal Daniel Mora que tiene como avatar a un panda, un oso panda. Dice, eso me traumó. Maldito LCD. LCD. Es lo que adoro de mi audiencia. Que siempre hay alguien que jugó. El juego más raro, más bizarro, más oscuro. Qué bien. Qué bien. Me alegra que lo hayas jugado, Daniel. O quizá lo vistes por YouTube. Y te asustó. Bueno. Vamos ahora con una consola que muy poca gente tuvo. Yo tuve el orgullo, el honor, el gustazo, el orgasmo de tenerla. Dreamcast. La Sega Dreamcast. Para la Sega Dreamcast salieron grandes juegos, ¿saben? Una consola que le fue mal. La última consola de sobremesa de Sega. Pero, ¿saben una cosa? Fue a la vez la mejor consola que tuvo Sega. O una de las mejores, por lo menos. Y tuvo varios juegos grandiosos. Yo me acuerdo de Skies of Arcadia. Uno de los mejores RPGs que jamás jugué. Me acuerdo de Grandia 2. Y también está este título de horror. ¿No? Este poderosísimo título de horror. Eternal Darkness. Oscuridad Eterna. Santis Requiem. El Requiem de la Cordura. Oscuridad Eterna. El Requiem de la Cordura. Se llama este juego. Si eso ya no te pone los pelos como escarpia. No sé qué te lo va a poner. Pero gran título de terror. Uno de los grandes de la historia, de hecho. Lo recomiendan mucho. Chicas, chicos. Espero que alguien tenga una computadora lo suficientemente fuerte para poder emular Dreamcast. Pero si la tienen, por favor, traten de conseguir este juego porque dinamita pura. Y bueno. Hemos llegado ya a una etapa moderna. Ahorita sí. Todos los chicos, incluso los más jóvenes, van a conocer de ahora en más de qué estoy hablando. Porque acabamos de despegar sobre cielo Xbox 360 y PlayStation 3. Así que por favor miren por la ventanilla porque van a gozar un puyero viendo estas recomendaciones. Y la verdad estoy asqueado de que nadie, nadie lo haya dicho todavía en la caja de comentarios. Terrible juego de terror. Oh, este lo cagó a más de uno. Dead Space 1 y 2. ¿Qué pasó? Coño, la caja de comentarios. ¿Qué pasa? Hay alguien ahí recomendándome Max Payne. ¿Qué Max Payne ni qué mierda, chico? No. No, las pelotas. Dead Space 1 y 2. Para cagarse encima. Oh, sí, para cagarse encima. Tremendos títulos. Tremendos títulos. Dead Space. De verdad. Deberían hacerles películas. Pero no, porque una buena película de Dead Space debería ser dirigida por Ridley Scott. O por James Cameron. O por David Fincher. No sé, marico. Pero seguramente por ser algo de un juego le van a dar un directorcito así de mierda. ¿Qué sé yo? Paul W.S. ¿Qué? ¿Qué? No, el otro Paul Anderson que es un buen director sino el de Racio Neville. Le van a dar un Len Weissman y nada. A la mierda. A la mierda. Pero son grandes juegos, Dead Space 1 y 2. Aquí va otro que es demasiado conocido para ser de culto hoy día. Pero está siendo la delicia de muchas personas. Porque es un tremendo survival horror. De los mejores, ¿eh? Que se puede conseguir hoy. Siren. Blood Curse. Por su traducción, sirena. La maldición de la sangre. Maldición sanguínea también puede ser. Bastante bueno. Me lo recomendó alguien. Me dijo, coño, droga. A mí me asustó. Yo me cagué. Ah, yo soy bien machito. Pero yo con esto me asusté. Bueno, está bien. Te lo acepto. Te lo acepto. Te lo acepto. Y para terminar. Para terminar. Hay un título que estuvo cinco años in the making. Yo creo que Microsoft no sabía qué carajo hacer con él. Pero me alegra que lo hayan lanzado finalmente, ¿no? Coño, tuvieron el valor de hacerlo. Hay gente que dice que no le asustó. Hay otros que dicen que es un survival horror un poquito flojo. Pero no se le puede echar la culpa a otra cosa más que nuestra época. Sí. Hay quienes dicen que los juegos eran mejores antes. En especial los de horror. Lo mismo opino de las películas, ¿saben? Pero este juego merece estar. Alan Wake. Pero tengan cuidado, mis amigos usuarios de PlayStation 3. Mis fieles a Sony. Porque es un exclusivo de Xbox 360. Alan Wake. Buen juego. Yo lo terminé, lo jugué, por supuesto. Es bueno. Me puso nervioso. Agita en determinadas ocasiones. No es lo más aterrorizante que yo he jugado. Pero ni de lejos. Ni de muy lejos. Pero es bastante competente. Este es un buen juego para las personas que tienen un corazón más débil. Más frágil en la audiencia. Admítanlo, coño. Admítanlo. Ay, no, pusiste un screamer en tus videos de historia de terror. Mentira. Yo nunca pongo screamers. Yo si acaso pongo escre. No llega screamers. Llega a las primeras cuatro letras de screamer. Alan Wake es para ustedes. Alan Wake es para ustedes. Terroler 777 me hace una recomendación ahí. Ya va, Terroler. Ese lo voy a recomendar. Espérate. Todavía no hemos llegado allí. Todavía no hemos llegado ahí. Muy bien, chicas y chicos. Tengo que poner este apartado. ¿No? Que se llama Shock Value. Aquí vas a conseguir juegos que pueden ser de PC, de Xbox, 360, de PlayStation 2. No importa. Pero los pongo en una lista aparte. Shock Value. Es más, lo voy a escribir aquí. ¿Qué quiere decir Shock Value? Ya les voy a decir. O sea, ¿a qué se refieren? Nos referimos a los juegos que son increíblemente sangrientos, que son terriblemente crueles, pero no necesariamente de terror. Gore. Es como decir que Hostel es realmente una película de terror. Sí y no. Sí y no. Pero para Wii. Divertidísimo. Toma lugar en los años 70. Sienta bastante bueno y para matar zombies está mandado a ser una guarrada, una chorrada de sangre, sesos, tripas, pus, intestinos gruesos y pedazos de otras cosas ignominiosas volando por el aire. Aquí va otro que es muy conocido, Doom 3. Para mí Doom dejó de ser lo que era ya desde que empezaron con Doom 3. Es bueno Doom 3, pero buen shock value y buen shooter, buen first person shooter, buen first person shooter. ¿Ok? Doom 3. Bien interesante. Alguien que me dice, Dross, ¿qué te parece el Fatal Frame 4? No lo he jugado todavía papá, pero créeme que cuando pueda lo juego. Aquí hay otro que es recomendable. Nuevamente chicas y chicos les recuerdo, no es de terror, pero es buen juego, es muy buen juego. Legacy of Cain. Temas paranormales, oscuros, diabólicos, en todo el gran significado de la palabra. Legacy of Cain. Buenos juegos. Aquí hay otro. Ya hablé de este antes. Va, ya hablé de la franquicia antes. Una franquicia que de survival horror pasó a ser juegos de acción con pizcas de horror, pero es muy divertido. Resident Evil 4. Resident Evil sufrió una transformación inmensa a partir de este cuarto, de esta cuarta entrega. La mecánica del juego pasó a ser otra cosa, ya no es survival. Pero de los nuevos, este es el mejor, el 4. Y tiene unos monstruos que son para cagarse encima. Gran título. Gran título. Aquí va otro moderno. Moderno pero viejo. Moderno pero viejo. Dross, ¿de qué estás hablando? Oh sí. Porque fue programado con el motor de Doom. Gretzo 2. Es un fangame. Yo lo jugué hace poco. Gretzo 2. Shock Value. A putazos tiene este. Sangre. Quizá el fangame más sangriento que existe. Algunas personas me dicen, coño Dross y no vas a hablar de Postal. No papá, después de Gretzo 2. Mira, apareció Gretzo 2 y Postal. Se metió la cola entre las piernas y fue a esconderse detrás de las faldas de cualquier persona. Con Postal no vale la pena hablar de... Perdón, con Gretzo no vale la pena hablar de Postal. O sea, Postal ya es un juego obsoleto y qué bolas haber pensado que era un juego duro transgresor. Después de Gretzo 2, ya está. Aquí va otro juego que es muy bueno. Ay, coño. Lo voy a poner bien para la pantalla para que las amigas y los amigos de la audiencia lo puedan ver. Red Dead Redemption. Un Dead Nightmare. Un Dead Nightmare. Se puede conseguir por separado como título. Un Red Dead Redemption pero ya con la tierra plagada de zombies y tiene su propia historia y es bien buena. Un buen mata-zombis y un juego extremadamente oscuro y deprimente. Oscuro y deprimente. Y eso lo hace de por sí ya un efectivo y un buen y muy decente título de zombies. ¿Estamos? Bueno. Aquí va otro que hizo las delicias en la infancia de todo el mundo. Los modernos ya no me gustan tanto, pero los primeros dos espectaculares. No es horror, pero tiene temas de horror y tiene sangre a borbotones. De hecho, fue el juego más transgresor en su época. Mortal Kombat. En especial el 1 porque este juego no se valía de sprites como Street Fighter, como Fatal Fury. No. Este juego tenía fotocapturas de actores reales haciendo movimientos y luego lo editaban bien en el juego y lo ponían para que uno pudiera jugar. Por lo que los fatalities y la sangre se veía más horrible, más realista. Mortal Kombat. El 1, sobre todo. Si nunca jugaste, si te gusta Mortal Kombat y nunca jugaste el 1 porque nunca falta un niño. Niño, por favor, consíguete Mortal Kombat 1. Bueno, gran título. Ten cuidado con el de Super Nintendo. No lo vayas a emular porque es una mierda. Quitaron toda la sangre. Nintendo tuvo su etapa de pusificación alguna vez. Ajá, y aquí va otro. Acá va otro. El que mi amigo me estaba recomendando. Me decía, coño, drogas, ¿no lo vas a poner? Claro que lo voy a poner, papá. Gran juego de terror, de acción. Gran first-person shooter. Tremendo título. Fear. Fear. ¿No? ¿Sabes qué significa fear en inglés? Miedo. Pero aquí hicieron otro juego de palabras. Grandes títulos. Los que han salido de Fear. Muy buenos. Muy, muy buenos. Aquí está. Hay alguien que se llama Like Shinigami diciéndome que no se te olvide Fear. ¿Estás contento, Like? Aquí está. No lo olvidé. ¿Cómo crees que me voy a olvidar? Por favor. Por favor. Por favor, chicos. Por favor. Aquí va otro. Otro que... Volvemos a caer en la misma cosa, chicas y chicos. Tiene temáticas de horror. Tiene una alta temática de terror. Pero no es realmente de terror. Sin embargo, vale la pena. Carmageddon. Carmageddon. Ja, 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 ja. Un juego terriblemente famoso en su tiempo. Y digo terriblemente famoso porque... Porque horrorizó a muchos padres. Y ya nada más con eso, merece ser puesto aquí. Carma Gedón. Gran, 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 gran título. Quiero hacer una pausa especial. Primero, para recordarle a toda la audiencia, por favor, denle like al video. O si tienes YouTube en español, dale me gusta. Generosidad. Ante todo. Ese pulgar que ves ahí, dale ahí. Apachúrralo. Apachúrralo con ternura. Dale like a esa vaina. Vamos, dale like, coño de la madre. Puta cojones. Dale like. Bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muchas personas me han estado pasando sus creepypastas. ¿No? Sus propios creepypastas. Pero me causa curiosidad que hay mucha gente que está programando sus propios juegos de video. Cada vez hay más personas que entienden el game maker. Y quieren hacer sus propios juegos de terror. Y me parece muy loable. Si alguien hace un juego de terror y lo termina, ya con todos los bugs corregidos, coño, que piense de corazón, coño, ya está terminado. Ya está completo. Ya lo quiero lanzar. Avísenme. Porque yo con mucho gusto y mucho cariño lo quiero probar. Lo quiero ver. Avísenme. Pásame el link de descarga. Coño, no me vayas a mandar el archivo por mail. No. Usa RapidShare, por favor. O usa el nuevo Mega Upload que Kim.com va a inaugurar ahorita, creo que el 17. ¿Ok? Ok. Mándamelo. Y hagas tu propio juego de terror. Pero trata de hacer algo sencillo. Algo como los primeros que recomendé en esta lista. La casa. La casa 2. Cosas así. Estoy seguro de que te va a gustar. Quiero dedicar un pequeño espacio a las recomendaciones de la gente. A alguien que me está aconsejando jugar Paranormal. Christian Martelli. Christian no ha jugado Paranormal. No sé si es bueno. Pero si tú lo dices, yo con gusto lo anuncio. Aquí ante toda la audiencia. Regnurak TT, que tiene un avatar de Marilyn Manson. Me recomienda. Dead Island. No lo he jugado. Por lo que no sería íntegro de mi parte recomendarlo. Pero si tú lo recomiendas, yo pongo las manos en el fuego por ti. Dead Island. Alguien que está diciendo, Grand Theft Auto. Pero Grand Theft Auto no es del todo de terror, papá. No, Grand Theft Auto es otra cosa. Teleparker 010. El usuario Teleparker 010. Me recomienda un título que es maravilloso. Yo vi un amigo querido jugarlos. Parasite EVE 1 y 2. Parasite EVE 1 y 2. Es más, lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir. Ah, sí. Creo que son de Squaresoft. Lo que hoy día es Square Enix. Parasite EVE 1 y 2. Muy bueno. Muy bueno, hermano. Teleparker 010. Gracias a Teleparker 010 por estas recomendaciones. Excelente. Black Socorleone. Black Socorleone está recomendando otro que dicen que es muy, muy bueno. Y se llama Cold Fear. Miedo frío. Yo no sé qué tal será. No sé. No pongo manos en el fuego por esto. Pero dicen que es bueno. Y un tal QsepudraHitler. El usuario QsepudraHitler me está recomendando uno que parece ser que yo lo he escuchado y que es muy bueno también. Se llama Left 4 Dead. Es decir, abandonado por muerto. Claro que en inglés tiene más gracia porque es un juego de palabras. Un juego de palabras muy bueno. ¿Ok? Left 4 Dead. Bien. Estas han sido las recomendaciones del público. Si el público lo dice, yo lo digo. Vamos a hacer un pequeño y muy, muy brevísimo repaso del video. ¿Verdad? Porque aquí va a venir la crema innata. La última sección de este horrororama. Más bien drosorama dedicado a los juegos de terror. La crema innata. Es decir, los mejores de la lista. Los absolutamente mejores, en mi opinión personal. En la opinión de este servidor. Los absolutamente mejores de la lista. Como si tú me preguntaras, Dross, si de todos esos juegos que he recomendado, que ya de por sí son de los mejores que han existido en cuanto a materia de juegos de horror, me recomendaras nada más 10. ¿Cuáles serían? Vamos a comenzar. Silent Hill. La franquicia en total. La franquicia en total. En especial el 2 y el 4. Amnesia. Oh, alto juego de terror. Y se puede bajar. Completamente legal. Amnesia. Este título le ha provocado pesadillas a más de una, a más de uno. Mi amigo Alfredito también lo recomienda encarecidamente. Amnesia, damas y caballeros. Palabras mayores. Ni más ni menos. Fatal Frame. La franquicia en general. Yo aconsejo el 2. Fatal Frame. Oh, sí. Fatal Frame. Y por último, Alice. American Magistice Alice. Ahí tienen el cover. ¿No? Y el nombre. No hace falta que yo lo hubiera escrito. Alice. Tremendo título. Tremendo, tremendo título. Buenísimo. No fueron 10 recomendaciones finales. Fueron pocas. Pero, amigas y amigos, esta es una regla universal. Una de las pocas verdades redondas y absolutas de la vida. De lo bueno, poco. Estos fueron, a ver, ¿cuántos fueron? Uno, dos, tres, cuatro. Los cuatro que yo más recomendé. Mis cuatro mejores. Mis cuatro grandes. Espero que el horrororama les haya gustado. Espero que les haya complacido. Y espero que se lleven muchas buenas recomendaciones. Y que hagan la delicia de todas y todos ustedes. Nos mantenemos fiel a este enero, el mes exclusivo de los juegos de video. Que mejor, pues, que una transmisión en vivo, un pequeño show dedicado a esta materia, completamente. Versión juegos de horror. Si hay suficiente demanda y si la gente quiere, quizás se haga otro, otro drossorama. Pero esta vez dedicado a otro tipo de juegos. Ustedes dirán, ustedes dirán, ustedes mandan, por ahora, por ahora, yo imagino, jajaja, y nos salvamos del coño de dross. No, no se salvaron un carajo. Suban el volumen de los parlantes. Suban el volumen de los parlantes. Coño de la madre. Suban los... ¡Ay, no, dross, dross, no! Mis padres están durmiendo, me van a castigar. No me importa. Tú eres un niño de papá y mamá, eres un niño de tu casa. Si estás a esta hora en tu casa, es porque eres bueno. Así que no jodes mucho. Joder una vez. ¡Ay, no, dross, dross, no! Mi marido me va a pegar. Sí, 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 pongo... Le tengo miedo a Brutus. No, no, dross, no. A la mierda. A la... No, no me importa. No me importa. Le pegas una patada en los huevos y sales corriendo. Tienes que hacerte respetar como fémina. Sube el volumen. Sube el volumen porque va un coño a la una. ¿Por qué va un coño a las dos? ¡Coño! Yo sufro cuando grito coño, mientras juego juegos difíciles, intransigentes, horribles. Ustedes tienen que sufrir este coño. Gracias por estar aquí. Hasta luego.